durante la pandemia nosotros de las ciencias sociales y de la historia de un momento a otro nos empezaron a llamar de radio, de podcast de entrevista de como así, como así la historia de las epidemias, que son las pandemias entonces eso también fue muy curioso y pues esta convocatoria que nos cuenta que se hizo que como lo menciona Anillo al dedo al grupo de investigación con la que usted estaba trabajando, pues me parece súper valioso que no solamente las ciencias sociales o la historia fuera como, ay, dato curioso la historia de la peste negra no sino que fuera el aporte de las ciencias sociales a la crisis de la pandemia y a la crisis de una profesión que eso pues como usted lo mencionaba, creo que fue único en la región y me parece que fue supremamente valioso y de nuevo también es el esfuerzo de NewBooks Network de poder compartir este tipo de trabajos y pues fue un trabajo exhaustivo, como lo mencionaba más de mil encuestas encuestas, 274 entrevistas la sistematización de bibliografía y todo esto en un año trabajando, como lo mencionábamos al principio con los y las protagonistas entonces el personal de enfermería y yo quería entonces de pronto preguntarle y es que ¿cuál era el objetivo de estas entrevistas y cómo se construyeron? porque, no, de las entrevistas no, perdón de las encuestas que fueron más de mil encuestas ¿cómo fue ese proceso de conseguir a las personas para contestar estas encuestas? ¿ellas querían hablar? ¿ellas querían comunicar lo que estaba pasando? ¿cómo fue esa relación con las encuestas? Mira, muy interesante tu pregunta mira, nuestro prejuicio como equipo cuando empezamos a hacer el guión el guión de entrevistas y el guión de encuestas que fue toda una etapa ¿no? interna de elaboración de preguntas de puesta a prueba del guión el guión de las encuestas tenían 103 perdón, es decir la encuesta tenía 103 preguntas de autocompletado con opciones la entrevista era también extensa pero era más abierta ¿eh? no que invitaba más al diálogo nuestro primer prejuicio era estas personas están detonadas ¿sí? no nos van a dar bolillas entonces es ¿cómo vamos a hacer para completar la muestra? nosotros teníamos una muestra por región bueno entonces empezamos ahí ¿no? redes sociales whatsapp conocidos de conocidos y la respuesta fue inmediata lo cual también fue muy conmovedor y muy llamativo es más muchas veces decíamos nos conectábamos con una enfermera ¿no? estábamos en un proyecto bla 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 ¿podemos hacerte una entrevista? bueno sí yo a las tres puedo no no bueno esperá ¿no? lo vemos lo planificamos porque bueno nosotros lo hacíamos en duplas de investigación que también fue muy interesante éramos dos éramos dos por cada entrevista éramos dos que hacíamos la entrevista dos del equipo una para tomar nota por si el zoom no queda grabado y otra bueno preguntaba y bueno entonces no no bueno esperá esperá que vemos si podemos bueno era una avidez por hablar enorme y los zooms las grabaciones eran telenovelas en cuanto al dramatismo ¿no? y y y y y la congoja que tenían esas personas porque estaban transitando una situación dramática quizás a la mañana y nosotros la estábamos entrevistando a la tarde o muchas lo hacían en el propio hospital las entrevistas y nos contaban que hacía una hora habían pasado por una situación crítica terminábamos llorando todas eh lo cual bueno también metodológicamente ¿no? nos implicaba hacer mucho trabajo de equipo de cómo trabajar ese distanciamiento y cómo también contener a esas personas porque la idea no era aumentarles la congoja ni el dolor sino poder acompañarlas eh entonces bueno también nos demandaba una cuestión más de empatía que teníamos que que transitar en el mismo proceso de la realización de la entrevista eh así que bueno a diferencia de nuestros prejuicios el interés fue inmediato y bueno por eso pudimos hacer doscientas setenta y cuatro entrevistas en tres meses y mil cuatrocientas encuestas contestadas en un mes la encuesta circuló un mes y juntamos esa cantidad de respuestas fue increíble fue un es impresionante es impresionante pero es impresionante por el fenómeno que fue claro por el fenómeno o sea ahora no sería igual estoy segura o sea ahora sería más difícil contactar a la gente que te contesten la encuesta que te contesten que hagan la entrevista no sería igual es otro contexto eh entonces creo que ese es un material que por eso es único es un fenómeno en tiempo real que pudimos plasmar y el libro es plasmar en tiempo real ese relato y vos comentabas algo que para mí también fue muy particular y muy diferente que fue transitar yo misma una pandemia yo venía trabajando bueno como vos muy amablemente me presentaste venía transitando temas de historia de la salud de la enfermedad de epidemias epidemias durante el peronismo en la Argentina sector de enfermería en la historia terremoto de San Juan y como el terremoto había implicado la formación de enfermería pero nunca me imaginé ni yo misma transitar una epidemia entonces eso también generó muchas preguntas hacia el interior de uno mismo como investigador y como uno se posiciona frente al presente y a lo que viene y al pasado también porque esto también implica como otras preguntas al pasado que hay que hacerse y hay que ir a ese campo con otras preguntas este es un campo el campo de la historia de la salud y la enfermedad que no era un campo mayoritario era un campo bastante secundario dentro de la historia social y sin lugar a duda como vos bien dijiste la pandemia generó interés lo puso en un primer lugar hubo avidez por conocer temas de la historia nos preguntaban cosas que no teníamos respuesta y que ahora nos lleva a investigar porque a mí me pasó también muchas veces o de los diarios o de radio me llamaban para hacerme preguntas y no tenía respuesta porque no sabíamos pero bueno es una invitación a eso a poder pensar uno mismo en relación al pasado y al presente como investigadora en mi caso y como campo de investigación esa invitación ¡Gracias! Gracias por ver el video.